¿Qué nos pasaba? Bueno, la ventaja es que ya no nos ha pasado. Ultima Tune MX. A ese. Entonces, dime a mí. Lo que nos pasaba era que una vez íbamos a llegar, creo que a cien mil seguidores, creo que hace un año o año y medio, y nos bajaron la página. Así la bajaron, como que la empezaron a reportar muchos. Yo creo que porque, exacto, y como tan rápido estábamos creciendo en la página, la bajaron y se perdió todo el contenido. Así un buen de cosas se perdieron. Entonces nos mudamos a... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Zona Millenials. Oigan, es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Vean, hoy tenemos un tema súper importante. Ya saben que todos los martes les digo lo mismo, pero ¿por qué es así? Miren, hoy vamos a platicar de la fisioterapia y cómo se relaciona con el home office. Porque yo creo que el primer mes, Alexis, estábamos bien contentos trabajando desde casa, pero un mes y medio después compramos, sí, ya compramos almohada. Ya no sabíamos ni qué. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Zona? Me encuentro muy bien y un gusto estar acá. Oye, es un gusto que nos acompañes, sobre todo en este tema tan importante, porque conocemos la palabra fisioterapia, pero la verdad no sabemos bien a qué se refiere y cómo se refiere. Primero cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cómo entraste a la fisioterapia? Todo eso. Cuando conocí la fisioterapia era porque, pues, parte de mi familia, en específico mi mamá, se había lesionado una parte de la columna. Y me empezó a interesar e investigar un poco cómo era la rehabilitación en cuestión para aplicarla a mi mamá. Pero cuando vi e investigué cómo fue desenvolviendo todo este tema, me gustó y empecé a investigar más sobre la carrera. Y ahí fue la decisión de estudiarla. Y la carrera de fisioterapia, de manera académica, son cinco años. Es larga, claro. Claro. Entonces, sí, la fisioterapia, pues, sí tiene base científica médica. Claro. Oye, porque este tipo de carreras sí es en las que te puedes involucrar por una necesidad completamente personal, como dices tú en el caso de tu mamá, ¿no? No me refiero a que las demás que estudiamos, por ejemplo, yo que soy comunicóloga, no me refiero a que no esté relacionado a la vida común. Pero no siempre entramos para resolver algo que nos esté sucediendo en casa, como es el caso de la fisioterapia. Hay muchos que dicen, Alexis, que ir al sobandero con el fisioterapeuta es casi lo mismo. Explícanos un poco esta diferencia, de qué viene, porque sé que es totalmente del área de la salud. Claro, mira, un sobandero, pues, realmente aplica técnicas empíricas. Sabemos que desde nuestra familia siempre han ido, ¿no? Que vamos al sobandero, ¿no? Que se lastimó el niño y vamos con el huesero, etcétera. Pero la fisioterapia no, la fisioterapia, repito, tiene bases académicas, nos preparamos mucho. No solamente nos quedamos con los cinco años de la profesión, seguimos investigando, seguimos actualizándonos. Maestría, diplomados, certificaciones. Y cada vez siempre nos vamos, todos nuestros colegas fisioterapeutas siempre nos estamos preparando cada vez más y más y más. Sobre todo que la fisioterapia tiene una amplia gama, amplia rama, perdón, en donde nos especializamos, por ejemplo, pediátrica, neurológica, deportiva, entre otras. Hay muchísimas, muchísimas especializaciones en, perdón. Entonces, la, un sobandero solo se queda en ese término de sobar y generalmente, pues, no, genera más dudas. Desconfianza, digamos. Sí, más desconfianza, sí. Oye, Alexis, entonces esto de la fisioterapia sí tiene que ver totalmente con medicina. Es decir, que sepan dónde está el hueso, qué tipo de músculo es, cómo acomodarlos, todo esto. No es nada más como una cuestión empírica, como muchos han llegado malamente a creer. Claro, claro, sí. Efectivamente, estudiamos lo que es anatomía, lo que es fisiología, entre otras cosas. Sí, sería muy largo si me pongo a especificar cada una de estas partes. Pero sí, efectivamente, nosotros ahora sí, enalteciendo mi profesión, sí, pues, sí tenemos base, sí tenemos conocimiento. No, no es nada empírico, son técnicas ya avaladas, son técnicas ya probadas. ¿Por qué recomendarías que los jóvenes conociéramos un poco de este campo? Porque muchas veces sentimos cualquier dolor y ahora también quiero que nos cuentes cuándo acudir a un fisioterapeuta. Porque sentimos algún dolor en el cuerpo y decimos, ve con el médico general o ve con el traumatólogo. O si no, con la vecina que soba con piedras, no sé qué decir, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo debo de decidir como joven y nuestros papás dejar un poco de lado esta creencia de ir con el sobandero, con el huesero y decir, tengo que acudir con un fisioterapeuta? Mira, generalmente las personas que llegan con los fisioterapeutas ya llegan con una lesión. La rehabilitación que nosotros realizamos generalmente se pudo haber previsto, se pudo haber prevenido. El problema de aquí de la cultura, ahora sí mexicana, no tenemos la cultura de la prevención. Si tuviéramos esa cultura no habría problemas de una rehabilitación tanto muy prolongada, dolorosa y sobre todo económicamente más alta. Entonces, esa es la cuestión en cuestión de la fisioterapia que siempre nos llegan ya a partir de una lesión ya presente. Pueden llegar de manera preventiva. Ok. Pero nunca nos ha pasado. Siempre llegan ya teniendo alguna patología, alguna dolencia, algo en específico. ¿En qué momento dirías o desde qué edad o cómo empezar a ir con un fisioterapeuta? Digamos, hoy por hoy no me siento mal, siento que está todo bien en mi cuerpo, no me duele nada, duermo bien, todo. ¿Cómo decidir, bueno, ya tengo que empezar a ir? ¿Es como el dentista que tenemos que ir de manera rutinaria? ¿Es como el médico general o cómo es? Mira, es que en la fisioterapia, como hay muchas ramas, por ejemplo, se puede ir desde la pediatría, de manera pediatría, ¿sí? Se puede dar desde la estimulación temprana, 40 días y siguiendo. Nos da muchos beneficios. Este, nos da beneficios en cuestión postural para el niño que va creciendo, de manera cognitiva, de mantener a motor, o sea, mejores movimientos, mejor coordinación física, etc. Solo hablando de niños. Si nos pasamos más adelante, igual nos podemos ir dentro de la fisioterapia deportiva para ir poco a poco mejorando otras aptitudes físicas. Y podemos continuar y continuar, continuar hasta llegar hasta la tercera edad para que dentro de la tercera edad tengamos mejores, mejor calidad de vida, sin dolor, mejor movilidad. Sobre todo en la tercera edad, que tendemos a perder reflejos, perder equilibrio, perder condición. Entonces, la fisioterapia, en general, podemos tomarla toda la vida. Toda la vida. Ajá. Toda la vida. Y esa es la ventaja, que una vez que uno acude al fisioterapeuta, mejoras la calidad de vida muy, muy, muy larga, muy de calidad, muy buena vida, sin dolor, etc. Ok. Oye, Alexis, ¿en qué rubros están? Porque hay mucha gente que no sabe que ustedes los fisioterapeutas son los que están atrás de estas asociaciones civiles o bien de todos estos espacios como son los niños en rehabilitación. Ahora hablemos de esto tan famoso como los niños del teletón. Están detrás de los deportistas, detrás de los grandes atletas mexicanos. ¿En qué otros rubros? Porque es algo que la gente dice. Cuando pensamos en un organismo tan grande como es el teletón, decimos los doctores, ¿no? Y no sabemos qué rubro específico. Hablamos de los deportistas y también decimos los doctores. Pero ustedes están detrás de todo esto. Claro. Por ejemplo, en el CRI, teletón, pues es un grupo multidisciplinario. Doctores, médicos rehabilitadores, genetistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Y puedo igual, otra vez, muy larga la lista. Pero en general el fisioterapeuta es el que trabaja más en contacto con el paciente. Es el que ve, analiza, cambia los tratamientos o hace adecuaciones al tratamiento del paciente para que poco a poco se vaya viendo los resultados o los resultados sean de inmediatos. Entonces, en cuestión del ámbito deportivo, lo que ganamos es que haya mayor rendimiento en el deportista. Claro. Mayor recuperación si llega a presentar una lesión. Y la ventaja ya en cuestión de los equipos, etcétera, les beneficia porque rápidamente el deportista se reincorpora a la actividad. A la brevedad. Claro. Oye, Alexis, aquí nos hacen una pregunta súper importante que está de momento. ¿De qué manera ayudan los fisioterapeutas ahora en el COVID-19? ¿Hay un pre, hay un durante, hay un post tener el COVID-19? ¿Hay alguna manera también de que sepamos ciertos ejercicios para estar menos vulnerables ante esta pandemia? Cuéntanos un poco de esto. Sí. En cuestión del COVID, que la problemática sigue presente, existe la fisioterapia pulmonar. Ok. En cuestión de la fisioterapia pulmonar, yo recomiendo que acudan de manera preventiva. Ok. No es que nadie desea que uno agarre el virus del COVID. Ya nos dio, claro. Pero, por ejemplo, cuando una persona acude con el fisioterapeuta pulmonar, le enseña cómo realizar fortalecimiento en la parte pulmonar o en especial, ya en general, en la respiración, precisamente para que esperemos que no haya una complicación al momento de tener el virus. No, pues ahora sí, no, pues ahora sí no lleve a resultados fatales. Claro. Ahora, dentro, durante el proceso que tiene una persona la patología del COVID, ayuda a que el paciente se recupere más rápido. Hay que tener en cuenta que cada ejercicio, cada tratamiento para una persona que ya tiene COVID No es el mismo para otro paciente Para un paciente normal Exacto, son tratamientos específicos, son tratamientos personalizados, no son generales Si yo recomiendo un tratamiento a una persona, a 100 personas De las 100 personas puede que solo le funcione uno Ok, claro Entonces sí, debemos de entender que si uno quiere acudir con el fisioterapeuta pulmonar Debe de tener en cuenta que siempre van a hacer tratamientos únicos para ese paciente No es como que va a llegar y se lo va a dar a la comadre, a la vecina Exactamente Todo esto es como la atención médica, ¿no? Y no automedicarse, totalmente personalizado Claro, claro Ahora Alexis, una pregunta Ahora que estamos con el home office, que los niños y jóvenes están teniendo clases en línea Los docentes que estaban acostumbrados a estar sentados en sillas Pero pues la silla de la casa es diferente, la cama, todo ¿Qué recomendaciones tienes sobre este tipo de postura? Somos muy poco, y me voy a atrever a mencionarme aquí Somos muy poco cuidadosos en esto Bueno, ya empezamos así y terminamos así la clase, ¿no? Sí ¿Qué nos recomendarías? Así unos tips rápidos sobre qué tomar en cuenta Ok, primero, tener en cuenta que siempre debemos de cuidar la postura Tener siempre la espalda erguida, derecha Procurar que la vista a la computadora o al celular nunca sea en esta posición ¿Por qué? Porque generamos mucha tensión Generamos mucha tensión Y efectivamente, lo que dijiste, las sillas a veces no son las adecuadas Claro Algunos tendrán la solvencia económica para tener sillas de oficinista, etcétera Pero podemos adaptar las sillas Podemos colocar un cojín, ser más cómodo, tener respaldo Respaldo completamente en la cabeza, en la espalda Pero lo principal es cuidar la postura No trabajar de esta manera que la computadora No usar el celular así Siempre hay que tener buena postura Ok ¿Qué ocasionaría? Porque yo me acuerdo que antes no era ver el celular O sea, hace unos años no era ver el celular Sino que era que nos parábamos por flojera encorvados Pero hoy en día es por traer el celular en todo momento y verlo hacia abajo ¿Qué puede ocasionar? O sea, es una realidad de que puede cambiar por completo nuestra postura O, ay, ya estoy grande, ya crecí, ya no puede cambiar ¿Cómo es eso? Mira, cuando una persona tiene tiempos prolongados en el uso del celular o tablet Repito, tenemos siempre dolores acá, cervicalgia Pero sí se puede complicar, se puede complicar a más Podemos lesionar las vértebras de las cervicales Y nos puede empezar a dar hormigueos en los brazos Nos puede dar, este, inclusive ya rigidez muscular Donde ya no podemos regresar a la misma posición Ok Entonces es un tratamiento ya más doloroso, más complicado Más prolongado En donde se pudo haber prevenido Entonces, con que uno cuide la postura No hay problema de decir, deja de usar el celular Ok Ahora, para quienes toman las clases Muchas veces los alumnos toman la clase por comodidad, ¿no? Pero ya después de seis meses Acostados en la cama Medio se ponen una almohada Si es posible, quisieran estar acostaditos de lado y viendo la computadora ¿Esto es recomendable para nuestra postura? No, principalmente porque son posiciones prolongadas Generamos mucha rigidez Articular, muscular, en todo el cuerpo Entonces, sí debemos de optar una posición Así lo decimos, de manera neutra Ok Donde estemos bien colocados De manera cómoda No así No así Ok No así Entonces Yo les recomiendo Que si van a hacer home office De un periodo muy prolongado Es que cuiden la postura Y posteriormente Realicen ejercicios Activación física Movilizaciones Etcétera Ok, Alexis Y algo súper importante que nos preguntan aquí Mira, dice ¿Qué postura recomiendas para dormir? Me voy a atrever a meterle que es por dos cosas La primera situación es que Hay quienes tenemos malos hábitos Al irnos a la cama Desde chicos Sí Y la otra es que Esta pandemia Ha traído momentos de ansiedad muy fuertes Donde la gente sufre de insomnio Se levanta y se vuelve a acomodar Se vuelve a acomodar Se vuelve a acomodar No encuentra la postura adecuada Le duele todo el cuerpo ¿Qué postura recomendarías? Y además de qué postura ¿Qué nos recomendarías para antes de ir a la cama? O sea, si es bueno ver el celular Tomarnos algo No tomar nada ¿Cuáles son estas recomendaciones? Yo recomiendo que hagan una actividad física Ok Una actividad física Una actividad de relajamiento Me refiero a la cuestión del cuerpo Claro Estiramientos Practicar Por ejemplo yoga O el deporte Ejercicios de respiración Exactamente Exactamente O el deporte que ustedes gusten Para que posteriormente puedan llegar Más tranquilos Y puedan dormir Ahora En las posturas Para el momento de dormir Sí hay que cuidar mucho eso Mucha gente se pone hasta 15 almohadas Sí En la parte de la cabeza Y hace esto Sí Y duermen cómodos Según ellos Y duermen cómodos Sí Pero a la larga no saben que eso les va a afectar Ya estando en la tercera edad O antes Entonces Este Yo sugiero que pueden investigar En internet El tema Higiene postural Ok En cama Higiene postural Al sentarse Higiene postural Al caminar Entonces Para que así Mucha gente tenga conocimiento De cómo poder Realizar esas buenas Posturas Esas buenas posturas Y no le afecte a la larga Y esto sería siendo Algo preventivo En términos generales Recomiendas que si pongamos una almohada Que no pongamos Que una almohada en los pies ¿Cómo recomiendas eso en términos generales? Generalmente Lo que se recomienda al dormir Es una almohada Pequeña Ok No gruesa Ok A la línea de la almohada A la línea de los hombros Ajá Nada más No podemos sobrepasar Y colocarlo aquí Ok Debajo de la espalda Debe de ser máximo Hasta la línea de los hombros Y otra almohada Debajo de las rodillas Para cuidar Parte de la cadera Ok Mira Alexis Nos dicen aquí en las redes sociales Todos los días Me truenan los brazos ¿Este es un problema? Dependiendo Habría que ver Habría que checar específicamente ¿Qué ocurre? Sí, porque A todos nos truenan Ok A todos nos truenan Para que no se asusten de primera Sí, por rigidez Porque estamos en Repito Posiciones prolongadas Puedo Por estar mucho tiempo sentado Hago esto y me truena Claro Pero es normal Ok Pero también hay que ver Porque puede haber Que ya haya un desgaste articular Ok Entonces Hay que checarse Ok Hay que checar Hay que ir con el profesional Y en específico El fisioterapeuta Ok, perfecto Mira Alexis Dicen por aquí Algo súper importante El estrés puede tener relación Con la tensión de los músculos Claro que sí Sí Mucho, mucho ¿Qué recomiendas ahí? Es decir ¿A qué atacamos? Atacamos directamente al estrés El estrés se va a disminuir Cuando trabajemos los músculos ¿Qué recomendación nos das de esto? Pues en cuestión del estrés Sabemos que es a veces laboral Claro Escolar Personal Personal Y no podemos dejarlo Sí Yo lo que recomiendo Nuevamente es actividad física Ok Actividad física La que ustedes gusten Ejercicio Gimnasio Etcétera Eso sí En cuestión de gimnasio O alguna actividad física Que no sea de alto impacto ¿A qué me refiero? Hacer brincos demasiado fuertes Para no lesionar las articulaciones Y en específico Que ya todos los jóvenes Estamos empezando a presentar Las rodillas Dolor de rodillas Entonces Yo recomiendo cualquier actividad física Pero que sea de bajo impacto Ok Perfecto Alexis Ya un poco para ir cerrando ¿Qué tan recomendable es Esta maña que tenemos muchos De tronarnos los dedos Tronarnos la cabeza Tronarnos el brazo Tronarnos la cadera Que todos cuando se escuchan Hasta se escucha como rico Pero esto es recomendable No es regularmente Me atrevería a decir Que una práctica más de los jóvenes Mira Eh Sí he visto mucha gente Que se atrena en el cuello Y es por lo mismo Por las mismas rígidas Que presentamos Pero de preferencia Hacerlo de manera natural Movimientos naturales Ok No provocados Ok No provocados Porque Repito Empezamos a A ver más desgaste articular Dedos Cuello Y sobre todo en cuello Es delicado En cuestión de las cervicales Entonces Realicen mejor actividad física Ok Mira Y esta última pregunta Y ahora sí para ir cerrando Dice Cuando me levanto Me dan calambres ¿Qué puedo hacer Para que ya no me den Esos calambres? ¿Es normal Digamos que recién Despertándonos Tengamos esta sensación? Sí Ok Y a veces no Ok Porque puede presentar Alguna patología O a veces Es el mismo cansancio De una actividad Del día anterior Muy pesada Pero Yo lo recomiendo Nuevamente Recomiendo que vaya Con un fisioterapeuta O con alguien profesional Que le pueda dar Un diagnóstico Perfecto Oye Alexis ¿Algún último mensaje Que le quieras dar A todos los que nos ven? Sí Les recomiendo Que si Realicen actividad física Cuiden mucho su postura Tengan la cultura De la prevención No necesitan ir Con el fisioterapeuta Ya teniendo una dolencia Pueden ir De manera preventiva Y sobre todo Usen cubrebocas Súper importante Que estemos en semáforo verde Alexis ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social Donde te podamos contactar? ¿Número de teléfono? ¿Cómo te buscamos? Claro Pueden contactarme A mi número personal Es 961-269-8036 Perfecto Muchas gracias Alexis Por venir el día de hoy Gracias a todos Por vernos el día de hoy Recuerden que Usen cubrebocas Como dice Alexis Y nos vemos El siguiente martes A las 5 de la tarde A través del Timatum MX Adiós Hasta luego